...de esta mañana, hemos visto como el Espíritu Santo actúa en la Iglesia, es el mismo Espíritu, podríamos decir, reposando sobre las aguas primitivas, suscitó la primera creación, como dice el Génesis, el Espíritu era llevado sobre las aguas, ese Espíritu figurado en la paloma que después del diluvio regresa al arca anunciando la reconciliación para una generación renacida de la madera, de la arca, digamos, y del agua, es el mismo Espíritu que descansando sobre el seno de María Santísima concibiera el Verbo Encarnado y que reposaría también sobre Jesús en el Jordán, ese Espíritu que se da en Pentecostés con toda su plenitud, antes no podía darse así porque Jesús no había sido glorificado, Cristo dijo, cuando sea glorificado, derramaré en mis cienos fuentes de agua viva, se refería al Espíritu que había dado, ese Espíritu que se posesionó del cuerpo de Cristo el día de su resurrección, glorificando aquella carne que el mismo Jesús calificara de flaca, de débil, antes de la pasión, y así ese Espíritu recae entonces, como vimos sobre la Iglesia, resumida, como era un as en los apóstoles, que abren las lenguas de todo el mundo. Decíamos que en el credo, y lo acabamos de cantar, credo en el Espíritu Santo, Domino, glorificante, etc., creo en la Santa Iglesia, creo en el Señor, glorificador, santo, y creo en la Santa Iglesia. Hay una continuidad. Vamos a dedicar pues esta segunda consideración a la Iglesia católica como el fruto más precioso, digamos, del Espíritu Santo. Lo vamos a hacer comentando, leyer y comentando lo que dice el a ti, el comentario que hace Santo Tomás en el artículo 9 del credo, creo en la Santa Iglesia, en su comentario al credo. Dice Santo Tomás así como en cada hombre hay un alma y un cuerpo y sin embargo son diversos sus miembros, así la Iglesia católica es un solo cuerpo y tiene diversos miembros. Ahora viene el alma que verifica el cuerpo de la Iglesia, es el Espíritu Santo, lo que hemos dicho, como el alma. No es estrictamente el alma, pero sí es a modo de alma. Y por eso, si se diga Santo Tomás, después de manifestar nuestra fe en el Espíritu Santo, se nos manda a creer en la Santa Iglesia católica, por lo cual se agrega en el símbolo, en la Santa Iglesia católica. Entonces, como dije antes, esta conexión tan íntima que hay entre el Espíritu Santo y la Iglesia, aún en nuestro credo, lo ve más breve. Puedo decir Santo Tomás que cuál es el sentido semántico de la palabra Iglesia, a plea, a reunión, etcétera, va a destacar las cuatro notas de la Iglesia, las cuatro cualidades de la Iglesia que pensamos en el credo de la Iglesia, una santa católicamente apositoria. Esas cuatro notas, que no son únicas, sino que a lo largo de los siglos han recibido también otra enumeración, una cantidad de notas, pero que son, de algún modo, las que resumen todas las iglesias con multitud de notas. Una santa católica y apositoria, y lo va a analizar cada una de estas notas o propiedades. Notas significa algo, en el lenguaje teológico, nota de la Iglesia significa algo que se deriva de la esencia, sin ser esencia de la cosa, pero se deriva necesariamente de la esencia. Por ejemplo, el hombre es risible, el hombre es capaz de reír, eso no es de la esencia enorme, porque no tiene que estar siempre con la sonrisa en la boca, como en los propagandas científicos, pero es algo que brota de la esencia intelectual del hombre, capacidad de reír, posibilidad de reír. Entonces, es propio del hombre el ser risible, el ser capaz de reír. Y así, hay cuatro notas de la Iglesia que derivan de su esencia, la unicidad, la santidad, la catolicidad y la potencia. Dice Jesús Tomás, en primer lugar, la Iglesia es una. Al que respecto, hay que saber, dice que aunque diversos herejes han inventado sectas diferentes, no pertenece, sin embargo, a la Iglesia porque están divididos en partes. En cambio, la Iglesia es una. Es un dato importante. O sea, nosotros no, como se dice a veces, usted divide la Iglesia, yo no la puedo dividir demasiado fuerte en la Iglesia, pero hay que ser capaz de dividirlo en el primero. No puedo dividir la Iglesia. La Iglesia es una de por sí. Si yo digo lo contrario, la Iglesia yo me separo de la unidad de la Iglesia, no divido la Iglesia. La Iglesia sigue siendo una. En la unidad de su fe, todos los que quedan unidos en la misma fe, eso continúe la Iglesia una, justamente. Aunque sea un puñado, más, como en el ejemplo de cortes, aunque sea quizá un puñado al fin de los tiempos, como dice Cristo, a lo mejor cuando vuelva el Hijo del Hombre habrá fe en la tierra, o sea, habrá un puñado de fieles, pero esos son uno. Ellos han salvado la unidad de la Iglesia, han sido salvados por la unidad de la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia es una? Santo Tomás va a poner tres causas que concurren a la unidad de la Iglesia. Primero dice la unidad de la fe. En efecto, todos los cristianos que integran el cuerpo de la Iglesia creen en las mismas verdades. Esto es una cosa muy importante. O sea, la unidad de la Iglesia no se funda en un convenio humano, digamos así como la unidad del club o la asociación, sino que se funda en la fe, en la misma fe. En ese grado en que estoy unido, en la misma fe, soy uno, soy uno, yo. En el grado en que más o menos no la comparto del todo, me voy separando de la unidad de la Iglesia. Y si oye, ¿qué me salgo de la unidad de la Iglesia? O sea, la unidad de la Iglesia es una unidad de fe. No es simplemente tomarse de la mano, no es una unidad sociológica. En todo caso, esa se deriva de esta. Pero la profunda unidad de la Iglesia es la fe. La unidad de fe. La segunda causa de San Tomás es la unidad de la esperanza. En efecto, todos los cristianos están anclados en la misma esperanza de llegar a la Iglesia. O sea, todos esperamos lo mismo. Esperamos a Dios. Esperamos a Dios de Dios. O sea, que esperamos alcanzar a Dios como un don de Dios. A Dios de Dios. De las manos de Dios, digamos. Dios se nos da, se nos va a Dios. Y esa esperanza junta a la unidad de la Iglesia. Todos los que esperan lo mismo pertenecen a la misma Iglesia. Si yo esperara otra cosa, si yo esperara que tuviera expectativas y la esperanza, que no es lo mismo, entonces en ese caso yo me estaría separando de la unidad de la Iglesia también. Y finalmente, dice San Tomás, la unidad de la calidad. En efecto, todos los cristianos están unidos en el amor de Dios y en el amor mutuo. Que se manifestará, dice San Tomás, y es verdadero este amor en la mutua solicitud y en la mutua compasión. O sea, la unidad de la Iglesia, creo que el trato muy importante es sobrenatural, como se ve, ¿eh? Es teológica. Las virtudes teologales hacen la unidad de la Iglesia. Y nosotros entonces ahora, para hacer esta meditación, que no es una clase, sino una meditación, tenemos que tratar de aplicar esto que dice San Tomás a nuestra propia vida y ver en cuánto grado, en qué grado estamos, quizás no de todo, desunidos a la Iglesia. Poco como la parábola de la vida no salvia. Una cosa es que la vida siga unida con el tronco, por la fe, pero sin la gracia. Por ejemplo, el que está en pecado mortal no deja de pertenecer a la Iglesia católica, pero es como una rama seca. Está unido, pero como rama seca. Y otra cosa es estar unido prosagantemente, ¿no es cierto?, como la gracia y santidad. Pues bien, entonces podemos tener muchas maneras de estar unidos en la Iglesia. Nuestra fe puede ser débil, tibia, entonces nuestra unidad es floja también con la Iglesia. O sea, todo lo que fomente nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad, nos hace entrañar más en la Iglesia, meternos más en las entrañas de la Iglesia, ¿eh? Ser más de Iglesia. Por tanto, ser de Iglesia el resto de ser amigo del paretal o estar en una asociación, es algo mucho más profundo, ¿eh? La pertenencia a la Iglesia es una cosa del orden sobrenatural. La cosa es que sólo la conoce Dios, digamos, en última instancia, ¿cierto?, mucho más que los hombres, porque se manifiesta anteriormente la fe, la esperanza a la caridad, pero es algo que está en el fondo del alma. Son dones de Dios, en la vista de nosotros. Por tanto, uno que pierde la caridad y no la fe está todavía unido. La Iglesia, ¿no? Si yo pierdo la fe está, no, del todo, ¿no? Pero si pierdo la caridad y no la fe, todavía estoy unido, pero usted no ha unido. Por tanto, en la meditación podemos analizar cómo hay nuestra fe, cómo es nuestra esperanza, cómo es nuestra caridad, nuestra vida de gracia, amor a la gracia, nuestro crecimiento a la gracia. Todo eso contribuye a que haciamos más hombres de Iglesia, ¿verdad? La segunda nota de la Iglesia es la santidad. La Iglesia de San Tomás es santa. A este respecto dice, hay que saber que existe también otra asamblea, la de los malvados. De ella dice, el salvista odio la Iglesia de los malvados. Sería la Iglesia como asamblea o reunión, lo que podrá llamar, quizás, Agustín, las dos ciudades, ¿no? Las dos ciudades. O sea, la ciudad está unida en el amor de Dios y la que está unida en la alucinación del hombre. La ciudad del Dios hombre y la ciudad del hombre de Dios. La ciudad de la soberbia, ¿no? Hay dos ciudades. Esta Iglesia es la Iglesia santa, ¿no? Es la Iglesia de Dios. La otra Iglesia es la Iglesia mala, dice, en cambio la Iglesia de Cristo es santa. En el texto el apóstol escribe a los corintios, el templo de Dios es santo, y vosotros sois ese templo. Y por eso dice, en el símbolo, se dice, creo en la santa Iglesia. Los fieles son santificados por cuatro realidades. Primero, por la sangre de Cristo. Porque así como una Iglesia, al ser consagrada, es lavada materialmente, así también los fieles han sido lavados en la sangre de Cristo. O sea, en esta Iglesia, así como un templo cuando se la consagra, una Iglesia más inconstruida todavía es profana, se la consagra, se lava. Pues bien, dice a tu Tomás que esta Iglesia pequeña que soy yo, esta migra Iglesia que soy yo, ha sido lavada en la sangre de Cristo. Y esta Iglesia grande, con mayúscula, la Iglesia universal, ha sido toda ella lavada en la sangre de Cristo. Y la eligió como esposa, la lavó en su sangre y se la desposó como esposa sin mancha, ¿no? Jesús queriendo santificar a su pueblo, dice a tu Tomás, por su propia sangre, citando hebreo, padeció de ese templo. Segundo, por la gracia del Espíritu Santo. Porque así como una Iglesia, como un templo, en la ceremonia de su consagración es ungida con óleo, así también los fieles son ungidos con una unción espiritual para ser santificados. De otro modo, no serían cristianos, Cristo en efecto significa, no significa otra cosa que ungir. Entonces, el tema del Espíritu Santo, justamente que hemos citado antes, de la penetración del Espíritu Santo en el alma de la Iglesia, ¿no? Y que es el que santifica a la Iglesia que la hace santa, y en esta migra Iglesia que soy yo también. Tercero, por la inhabitación de la eternidad. Porque cualquier sea el lugar en que Dios habita, por el hecho mismo de que lo habita, ese lugar es santo. De ahí la exclamación de Jacob, pues verdaderamente este lugar es santo. Y la afirmación del salmista, tu casa, Señor, conviene en la santidad. Vean, claro, acá hay la habitación sanitaria que hay en la Iglesia, necesariamente. O sea, siempre la Iglesia es santa. Nosotros en la Iglesia no tienen que convertirse, como a veces dicen algunos falsos teólogos, la Iglesia pecadora, como se llama a veces, cuidado con esa forma, no, nunca es pecadora. La Iglesia es santa. Nosotros sabemos que en sus miembros sí pueden ser terribles de pecadores, los miembros de la Iglesia, pero la Iglesia de por sí no mancha su santidad, no ensucia la túnica blanca, diga, su santidad, por los pecados, por los pecados, no la salpica a la Iglesia. En todo caso salpica la nota de la santidad, desgraciadamente. O sea, los que miran a la Iglesia de fuera no encuentran en ella claramente esa nota. La podrán encontrar si la buscan, pero hay que buscarla un poco a veces con lujo, ¿no es cierto? De hecho debería ser exaltante esa nota, debería ser atractiva, precisamente, para descubrir a la verdadera Iglesia. Así que nosotros somos culpables, en cierto modo, de ese escándalo, de que algunos no capten a la Iglesia como la Iglesia de Cristo por nuestros pecados. Dicen, este es católico, entonces la Iglesia es la polémica. Es una consecuencia falsa, pero, de algún modo, es consecuencia de una traición. Santidad de la Iglesia. Luego, digamos antes de seguir, que estas dos notas primeras, la unidad, como hemos visto, digo, la unidad, ¿cómo debemos aplicarla nosotros mismos? También debemos aplicar en la segunda nota, de la santidad a nosotros mismos. No en vano dice San Juan, risótomo, que cada hombre es una microiglesia, una pequeña Iglesia, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es, de algún modo, el cuerpo de Cristo, a continuación del bien cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Cada uno de nosotros es inhabitado por la actividad, cuando estamos en gracia ante Dios. Y, de algún modo, entonces, somos un antiguo Iglesia. De modo que debemos cuidar nuestra vida interior, cuidar nuestra santidad. Como dice San Pablo, el templo que sois vosotros es sano. No puedo entregar ni los miembros de mi cuerpo a una prostituta, porque estos miembros pertenecen a Cristo, y es un adulterio, pues, lo estoy haciendo. Consiguientemente, cuidar la virtud, la santidad en mi vida. Si quiero ser católico en serio, no basta de clamarlo. No basta de suelar como una bandera de militancia contra los que no se profesa católico enemigo del catolicismo, sino que es necesario vivirlo plenamente. Para que nuestra militancia sea más auténtica, verdaderamente, debemos progresar en este campo de la santidad. En el grado en que progresemos estaremos penetrando en la esencia de la Iglesia. Estaremos haciendo nuestra una nota de la Iglesia. Estaremos notificando la Iglesia al mundo de nuestro tiempo. Y no alejándonos hombres por nuestra culpa de la verdad de la Iglesia. La santidad, pues, es impulso a la santidad. Ser santos como vuestro Padre celestial es santo, dijo Cristo. Ser perfecto. La perfección es la parte de la santidad, cumple de la santidad. Ser santos no más que los sinvergüenzas que son nuestros enemigos, y que mirando a los cuales de reojo nosotros nos creemos ya maravillosos, sino ser santos en comparación como el Padre al Padre celestial. Es decir, nunca debemos compararnos con nosotros. No nos decolonizemos, ni con los sinemos comparándonos con los demás, que siempre encontraremos alguno peor que nosotros, sino comparándonos con Dios, veamos nuestra miseria y nuestra falsa pertenencia, digamos nuestra traidora pertenencia a la Iglesia, por nuestra poca santidad, por nuestra poca preocupación por la gracia, por nuestra traición a la vida divina. Por tanto, hacer nuestra es la nota de la Iglesia. No son solamente notas metafísicas de la Iglesia, sino notas espirituales. Deben hacerse vida espiritual para nosotros cada una de esas notas. Tercero, la Iglesia es católica, es decir, universal, dice Santo Tomás. Lo es primero en cuanto al lugar, porque contrariamente a lo que pensaban los donatistas, que no nos elegían los cristianos, el último tercero, creo, de seguir a Donato, un bispo, creyente, esta o simátrico, es de este, contrariamente a lo que pensaban los donatistas, que está extendida por todo el mundo. En efecto, el apóstol que vive a los romanos, mientras fue proclamada en todo el mundo, y Cristo, antes de subir al cielo, había dicho a los apóstoles, ir por todo el mundo a predicar el Evangelio a todas las criaturas. Pues bien, esta Iglesia comprende tres partes, una está en la tierra, otra en el cielo, y la tercera en el purgatorio. O sea, entonces, es católica por el lugar, la Iglesia. Abarca todos los lugares. Todos los lugares. Por eso, entonces, la Iglesia no puede decir, bueno, yo me dedico bien a Europa, no más. Voy a descuidar los otros lugares, el siglo que viene, voy a predicar, voy a acabar viendo y va a irse a Europa, y dentro de tres generaciones vamos a lanzarnos a la África. Nunca la Iglesia ha dicho eso. Todos los lugares deben ser abordados lo antes posible. No hay generaciones frente a Dios, todas las almas tienen valor divino, digamos, o por lo menos tienen un precio divino, la sangre de Cristo, y por tanto, la Iglesia no puede darse el lujo, digamos, de establecerse en un lugar plenamente antes de ir a otro. Por eso, la Iglesia es misionera siempre. Nunca puede quedar tranquila, si sabe que en un lugar no ha llegado el nombre de Cristo. Entonces, católica en cuanto al lugar, y por eso está por sobre los racismos, está por sobre las nacionalidades, en el sentido de que no se enfeula. No puede haber una Iglesia aglícana, una Iglesia inglesa, no puede haber una Iglesia rusa, es una Iglesia católica. La palabra indica justamente esta universalidad, este ecumenismo de la Iglesia, que como una nota esencial de su ser verdadero. Como Cristo es católico, es decir, universal, en todos los lugares Cristo, así la Iglesia debe estar. Así que es católica el primero por el lugar. Segundo, dice Santo Tomás, la Iglesia es universal católica en cuanto a la condición de los hombres que la componen. Porque nadie es desechado, ni el señor, ni el siervo, ni el siervo, ni el varón, ni la mujer. Como dice San Pablo, no hay ya ni judío, ni griego, ni esclavo, ni hombre libre, ni varón, ni mujer, porque todo eso es una Iglesia, Jesús. O sea, catolicidad en cuanto a las condiciones. Una Iglesia de los pobres, una Iglesia de los ricos, una Iglesia de los hombres, una Iglesia de las mujeres, no, no hay eso. Eso sería romper la catolicidad libre. La Iglesia es universal, es católica, va a los ricos y a los pobres, va a los judíos y a los gentiles, va a todas las razas, a todos los pueblos, por inferiores que sean, por aparentes, especiales que sean, nosotros somos. Y tercero, es universal en cuanto al tiempo, dice Santo Tomás. Es cierto que algunos dijeron que la Iglesia debe durar hasta una época determinada, pero eso es falso, porque esta Iglesia comenzó desde el tiempo de Abel y durará hasta el fin del mundo. Y Cristo dijo, estaré con vosotros todos los días hasta la consumación del mundo. Y después de la consumación del mundo, perdonará en el cielo para siempre. O sea, es curiosa esta fórmula de Santo Tomás, que la Iglesia empezó en Abel, en Abel, si otro no empezó en Cristo. Está bien esta idea, porque la Iglesia, de por sí, si bien ha sido fundada por Cristo, la virtualidad, la fuerza de Cristo, no se despliega solamente hacia adelante, sino también hacia atrás. Cristo va a bajar a los infiernos y va a tomar a Adán de la mano, como decíamos hoy. Porque, de algún modo, Cristo va a retomar toda la historia, reencapitular, como dice San Pablo, Caput viene de cabeza, la nueva cabeza. Como Adán, recapituló para el mal, Cristo recapitula para el bien. Y la cruz, que es una fuente de salvación para atrás y para adelante, es un imán de gravitación de toda la historia. Desde Adán hasta el último hombre, todos dependen de Cristo. Y por eso Abel coloca a Santo Tomás como el primer justo, digamos, ¿cierto? El que muere asesinado, el primer justo, porque Adán y Eva ya fueron pecadores, de algún modo, también en la origen de la ciudad mala, cae en un desastre, pero Abel ya aparece como el primer. Entonces, la Iglesia nace en Abel y dura hasta el filo. Catolicidad, pues. ¿Qué aplicación podemos hacer de esta nota de la Iglesia en nuestra vida espiritual y ser católicos nosotros también? Es decir, ser universales, ser apóstoles, ser apóstoles de Cristo, o sea, ser expandidores de Cristo, tratar de que Cristo coincida con la totalidad, ser totalitarios, es decir, no contentarnos con parcelas de Cristo ni con parcelas del mundo para Cristo, no contentarnos con darle a Cristo solamente el orden de los corazones y no darle también el orden de las sociedades, no restar a la catolicidad de Cristo el del arte y la economía y la política, no sustraerle a Cristo cosas que son de él, porque la vida no ha venido a recapitular, a ser capo y cabeza de todo, ¿no? de algunas cosas, todas las cosas de la tierra y de la del cielo, pues bien, todo ese trabajo de recapitulación a favor de Cristo es una manera de ser católico, simplemente, de expresar la nota esta de la catolicidad de la Iglesia, de expansividad que debe caracterizar esta falta de insularidad que debe tener un cristiano católico, no ser insular, sino universal cósmico, imperial, digamos así, no, aldeado de la fe. Y la última nota es la, la doctora curiosamente dice en cuarto lugar la Iglesia firme, no usa la palabra apostólica, firme, porque cuando se dice apostólica uno se está reviviendo a esa firmeza de la fe. Se dice, ¿no es lo que dice Santo Tomás? Se dice que una casa es firme, en primer lugar si tiene buenos fundamentos, la casa es firme, tiene sólidos fundamentos. Ahora viene el fundamento principal de la Iglesia es Cristo, dice el apóstol nadie puede poner otro fundamento fuera de aquel que ya ha sido puesto Cristo Jesús. Fundamentos secundarios son los apóstoles y su doctrina, por eso la Iglesia es firme. San Juan escribe en el Apocalipsis que la ciudad tenía doce fundamentos y sobre ellos estaban escritos los nombres de los doce apóstoles. Entonces, la Iglesia es como una casa cuya piedra fundamental no es Pedro, no es el Papa, es Cristo. Pedro es la piedra vigaria en todo caso, pero la piedra fundamental es Cristo y por eso es incomovible porque es Dios que funda la Iglesia. Los apóstoles son como columnas siguiendo el símil de una basílica, son como las columnas que eso tiene la Iglesia. Y dice Santo Tomás, por esto se dice que la Iglesia es apostólica, por esto, la nota de firme apóstolica. ¿Por qué? Los apóstoles son como el fundamento de su firmeza, digamos así, porque están radicados en Cristo. De allí también que para significar la firmeza de esta Iglesia, Pedro fue nombrado su cabeza visita. O sea, la Iglesia firme en primer lugar porque tiene buenos fundamentos. Se prueba en segundo lugar la firme solidez de una casa donde por más que se la sacude no se la puede destruir. Aquí podríamos, aunque no lo pone Santo Tomás, creo, traer a colación aquel texto de Mateo 7, creo, donde dice, esa parábola de Cristo, donde dice Mateo que un hombre edificó una casa sobre arena, vinieron los vientos, vinieron las tempestades, la casa se desplotó. Otro hombre edificó la casa sobre una roca, vinieron los vientos, vinieron las tempestades, la casa estuvo firme. O sea, entonces, la solidez de una casa, como decía Casa Santo Tomás, se prueba porque cuanto más se la sacude, por más que se la sacuda, no se la puede destruir. Ahora bien, nunca la Iglesia ha podido ser destruida, continúa, ni por los perseguidores, ni por lo que viene de afuera, al contrario, en el tiempo de las persecuciones más creció mientras que sus perseguidores y los que ella misma combatía sucumbieron conforme a las palabras de Jesús, aquel que cajera sobre esta pierna será pedazo y aquel sobre el cual ella cajera y será planta. O sea, las persecuciones, los vientos que vienen del exterior, las herejías de afuera, digo, los perseguidores de afuera, por ejemplo, los emperadores romanos, los perseguidores comunistas, los que atacan desde afuera de la Iglesia, los que no son católicos y atacan la Iglesia, no la pueden destruir. No la pueden destruir por la solidez en la que tiene, no se va rota. Y tampoco puede ser destruida por los errores, ahora diríamos de adentro, podríamos decir, la autodemolición de la Iglesia, pedía Pablo VI. Tampoco puede ser destruida por adentro. Al contrario, dice, cuando el número de errores es mayor, tanto más se manifiesta la verdad. Escribe San Pablo, su nombre es de mente corrupta, reprobóse en la fe, mas no logrará sus intentos. O sea, esta destrucción, mucho más delicada, más sutil, más fina, en donde la paleta de la destrucción a veces la maneja en manos sagradas, esto que parecería anunciar la muerte próxima de la Iglesia, tampoco la destruye, sino que, esto lo puede verlo así, en el momento que estaba en plena crisis, más se manifiesta la verdad cuando el número de errores es menor. Porque el número de errores precisamente provoca la profundización de la verdad. El hecho de que se negara a Cristo en los primeros siglos, por ejemplo, la divinidad de Cristo provocó todos esos análisis cristológicos maravillosos de San Agustín, de Cristóbal, de Dios. O sea, la fe hizo resplandecer más la verdad. Digo, la herejía hizo resplandecer más la verdad. Ni por las tentaciones de los demonios, concluye Santo Tomás, porque la Iglesia es como una torre que protege al que lucha contra el diablo, torre fortísima en nombre del Señor de los proverbios. Y por eso el diablo dirige sus principales esfuerzos a la destrucción de la Iglesia, pero no prevalecerá porque el Señor dijo y las cuartas del infierno no prevalecerán como de contra ella, como diciendo, lucharás contra ti, pero no te vencerán. Esta sería pues la cuarta y última onda de la Iglesia la apostolicidad. Digo, la apostolicidad o la firmeza de la Iglesia. Aplicándolo a nuestra vida espiritual debemos afirmar, a ver, debemos, digo, consolidar nuestra propia firmeza espiritual, el asentarnos bien sobre roca, el no estar asentado sobre arena, el imitar a la Iglesia en frutarnos en los argumentos sólidos de nuestra fe, en las virtudes sólidas, virtudes perfectas, en no fundar nuestra fe simplemente en los gustos, en los consuelos, en los transeúntes, en los caprichos, en las ganas, todo esto nos hará participar, pues, de esta nota de la Iglesia. Credo, pues, en la Iglesia, una santa católica, esta apostólica de la Iglesia. Estas cuatro notas de la Iglesia deben ser cuatro notas de nuestra vida espiritual para que realmente podamos con derecho llamarnos católicos. Vamos a hacer una otra invitación hasta las 12 y 25 se tocará la campana y ahí entonces Rosario y luego la santa. de la Iglesia. ¡Gracias! 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 La vida de Jesús es el corofón, un fruto de sus méritos y de su sacrificio, el darnos su espíritu. Pues bien, este don lo hemos recibido todos, primeramente en el bautismo y los demás sacramentos tienden a asegurarnos su permanencia en el alma y secundar su operación. Él es aquella caridad de Cristo que nos apremia, que decía San Pablo, y el que, si santemente, nos está santificando. El Espíritu es el agua del pozo que salta hasta la vida eterna, el que, tras haber dirigido los caminos de Jesús, encaminándolo perpetuamente al Padre, nos mueve también a cada uno de nosotros por las sendas mismas hasta el mismo término y en cuanto cabe con un ímpeto igual que a Cristo. Hay más prendas todavía, no por indigencia, porque una de estas basta para todos, sino al contrario, por magnificencia de Dios. Dios siempre es exuberante, no es tacaño. Y para mejor mostrarnos la inmensidad de su amor, nos dio otra prenda tan inestimable como eficaz, de la cual sólo se podría hablar todo el tiempo, que es la Virgen Madre, a quien el Espíritu llenó de tal amor a nosotros, como que este amor es la sobreabundancia que inunda su corazón hacia el Hijo amado, hacia el Hijo nacido de sus entrañas virginales. Ese mismo amor que cae sobre su Hijo divino recae sobre cada uno de nosotros también. Ese mismo amor de la Madre de Dios. Asimismo, la Iglesia, cuya alma es el Espíritu Santo, la Iglesia con sus ángeles, con sus santos, con sus sacramentos, la Iglesia es especie de conjuración universal tramada por Dios para salvarnos. También ella es procternos homines por nosotros y por nuestra salvación. Como se ve, de mil modos se nos une Dios, se nos da Dios a sí mismo en frente. Leemos nuestra salvación a sí mismo en tantos avisos inopinados, en tantas inspiraciones ocultas, en tantos auxilios secretos como cada uno de nosotros sabe ha recibido de Dios. Realmente, como cantaba David, me seguirá tu misericordia todos los días de mi vida. Hagamos pues ahora un ratito de meditación sobre esta primera parte del tema de la esperanza cristiana. Hasta las once y cuarto, más o menos, once y cuarto, vamos a volver aquí, vamos a hacer algunos cantos antes de hacer la segunda meditación. Once y cuarto se tocará aquí. Le damos gracias, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido de tus manos por Jesucristo nuestro Señor. El Rey nos va a llamar, nos va a invitar de una manera muy particular a acompañarlo y cuáles son las condiciones de este seguimiento del Rey Divino.